en este vídeo les quiero enseñar a cómo poder publicar la foto que compartimos en instagram en la página de facebook esto es muy importante ya que mientras más posicionamiento no tenga las redes sociales eso va a generar mayores probabilidades de generar una publicidad en el producto o servicio que uno tenga entonces para eso nosotros nos encontramos en una cuenta de instagram y nos vamos a ir en la parte en los tres puntos de arriba ahí tenemos que ver si nuestra cuenta está vinculada si está vinculada con facebook en este caso está vinculada con facebook por lo tanto le damos a presionar en facebook y nos va a aparecer que aparece compartir en biografía pero en este caso nosotros tenemos que colocarla en la página que uno ande buscando que es en este caso planeta agronomis eso si uno la cuenta en la cual uno está vinculado con facebook e instagram uno tiene que tener tiene que ser administrador de la página para poder hacer esto como en este caso yo soy administrador de la página puedo hacer eso entonces nos vamos nuevamente a opciones de facebook eso ya está actualizado entonces nos vamos a cambiar al perfil de empresa continuar como planeta agronómico y nos vamos a planeta agronómico comunidad y le damos al siguiente en este caso le colocó el mail y le damos a continuar le damos a continuar y como pueden ver ahí ya está listo entonces si nosotros hacemos una publicación nueva acabo de tomar esta foto por lo cual le voy a dar al siguiente y aquí voy a poner el texto que necesito una vez que ya tenemos el texto listo nosotros seleccionamos nuestra página que aquí aparece planeta agronómico y seleccionamos twitter ya que también tiene un twitter y está conectado a twitter entonces nosotros le damos a compartir y como pueden ver ahí está y aquí nos encontramos en planeta agronómico para ver si realmente está la publicación como pueden ver ahí está listo ni y y y y y y y y